El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reto al periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que con el Tren Mayalas Plus Valía de la quinta del mandatario aumentará, por lo que el Ejecutivo sugirió cambiar ese valor por el departamento que tiene el comunicador en Estados Unidos. Este periodista, Loret de Mola, dice que todo lo que se está haciendo en el sureste, como el Tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la pulosvalía. Estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la pulosvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. Cabe recordar que Carlos Loret de Mola reveló en un reportaje que en la zona cercana al rancho La Chingada, propiedad del mandatario, se están realizando obras de rehabilitación de las áreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios múltiples, vialidades e incluso una estación del Tren Maya, que tiene una inversión de 112 millones de pesos. ¡Gracias!